y qué pasa mi gente bienvenidos de nuevo al canal de niros w hoy como invitado tts 270 y dos caballitos 350 en newton meter es el coche que actualmente conduzco yo maréis mi coche personal y es uno de los clásicos de la audi y os voy contando un poquito la historia porque me decidí a comprar este coche bueno es un cabriolet que bueno para mucha gente no será muy práctico pero para mucha gente que le gusta este tipo de coche lo entenderá es un deportivo clásico no es tan caro de mantener como como otros motores como el motor de 32 litros o como el el motor de ttrs vale está está en el medio o sea el balance del consumo es muy bueno frente a al rendimiento bueno vamos a pasar directamente y os voy contando un poquito lo único que le cambié son las sientas tiene unas sientas de 19 pulgadas 245 vale 35 r19 y nada más o sea hasta ahora el coche tiene 55 mil kilómetros y yo soy el segundo propietario y eso nada es una es una maravilla me encanta por primero porque es clásico es un deportivo que está a la altura de la de los coches de hoy en día de los cupé cabriolet y es que encima lo encuentro personalmente porque soy audi fan lo encuentro no sé muy como os diría yo muy diferente frente a la tecnología de hoy en día me encanta que sea manual me encanta que sea cabriolet también es un coche muy incómodo vale en el mismo tiempo si no si no has tenido la oportunidad de conducir un biplaza cabriolet es un coche muy incómodo pero por los demás o sea todo todo pluses y bueno vamos a pasar un poquito para ver el interior del coche bueno aquí tenemos los mandos vale para la ventana aquí el detalle de tts los asientos de piel a la antigua buena costura muy buena muy buena calidad vale bueno perdón perdonad porque no está tan limpio pero lo voy a limpiar la próxima vez y vamos a vamos a pasar para adentro bueno este es el interior del del coche con su mandos en el volante no tiene mucho solamente tiene la radio y el bluetooth que se lo había instalado yo pero eso es eso esa parte tiene clima que también lo vamos a arrancar un poquito la llave muy importante señores la llave que es que ya no lo encuentras de las antiguas de las bien gorditas pero de las buenas vamos a bajar la radio vamos vamos pisando el embranque y vamos arrancando el coche ese es el sonido que hace y espacio como como os había dicho antes no es gran cosa es solamente para dos personas no podéis guardar absolutamente ninguna mochila detrás ni mucho menos solamente en el en el maletero que os lo voy a enseñar a continuación también me gustaría comentaros de que conduciendo otros mazda decapotable bmw z4 z3 en su momento no hace tanto aire en el interior una vez que tenemos la ventana cerrada es la posición de conducir y es muy buena muy buena visibilidad visibilidad por todos los por todos los ángulos y la cosa que más me encanta de este coche es la atracción 4 señores es una de las cosas que uno sí que necesita en países como alemania donde está lloviendo 75% del tiempo donde hay nieve en la carretera y también son cosas son detalles que sí que se nota frente a otros coches aunque sea de la nueva generación o sea yo prefiero este porque primero porque es manual porque tiene tracción a las cuatro horeitas porque consume poco o sea ya tiene tres pluses que los coches de hoy en día tienen un montón de electrónica no digo que sea malo yo respeto a ser o sea tan tranquilamente a la gente que se va a comprando los coches de la última generación también mola un montón como vimos en el vídeo del tt tracción delantera que lo podéis ver ahí arriba vale también con el virtual cockpit es muy diferente a esto yo soy más clásico me gusta me gusta como es y bueno vamos siguiendo la conversación aquí también tenemos los amortiguadores vale que en un momento dado lo podemos lo podemos pulsar y ahí atrás podéis ver farback sport modo sign eso significa que los amortiguadores que tiene son magnetic ray que se va adaptando al a la forma de conducir también tenemos calefacción en los asientos aérea condicionada o sea no está no está mal y bueno también que más os quería comentar el aluminio es el color del coche prácticamente no es que lo adore no es mi color favorito pero me encantó y lo que más me encantó está aquí vale que pone 58 mil kilómetros con un solo propietario o sea yo soy el segundo el libro de mantenimiento y las reflexiones están hechas solamente en la casa de audi y vamos a vamos a enseñaros también el maletero para que lo podáis ver vosotros y ya luego pasaremos a la parte del motor bueno pues en el maletero dos maletas grandes sí que te caben y nada más solamente solamente es exceso también se puede abrir y bueno cerrar no porque lo tienes que hacer manualmente de aquí lo vas pulsando del desde el mando ya se va abriendo también estos cuatro tubos de escape el sonido de este coche es súper natural o sea no hay nada lo a lo novedoso y es que es o sea cada vez que arrancó el coche por la mañana se me abre el corazón entero no sé es una sensación de llevar un clásico pero en el mismo tiempo tan performante como los coches de hoy en día vale pues vamos os voy enseñando también este detalle vale que me encanta del depósito de la gasolina y siempre un detalle que también lo conserva tanto la volkswagen como la audi siguen conserva lo que es la línea air vale y la línea es line vale sigue sigue teniendo este detalle que lo vais a ver en cuando vais a ver un coche por la calle con los con los cubre de los espejos en color plata que es que sepáis que eso es de del de reis que es un que es un s o puede ser un r line también el frontal no sé es clásico pero después de 11 años atrás sigue sigue volando aquí lo tenéis en todo su esplendor y vamos a vamos a hablar de este de este motor vale y lo que os voy a comentar que se me olvidó es los frenos lo que conducís un audi tt ya lo sabéis un tanto un tt normal como un tt eso como un ttrs el único problema que tiene audi es con los frenos o sea los frenos de serie no son tan buenos no son tan performantes yo personalmente opté por unos no estoy haciendo publicidad pero no es ninguna publicidad porque no me está pagando estoy tengo adelante unos unos frenos unos frenos de brembo con las pastillas también atrás también y esto ya es otra cosa mariposa va mejorando va mejorando la frenada del coche desde luego y no se gasta tan rápido como los de serie aunque aún siempre recomienda usar usar también los los frenos los discos de frenos de serie motor el motor antiguo tfsi y ya no lo está usando o si lo está usando audi ahora mismo siempre está lo está combinando con el híbrido con el start stop los motores que tienen audi de hoy en día están mucho más evolucionados a totalmente a otro consumo a otro nivel pero también a un precio de compra muy elevado frente a esto lo que es lo que tenemos bueno os voy a ser sinceros para este motor de 2 litros 4 cilindros turbo alimentados mal el consumo me está haciendo unos 8,59 en ciudad vale perdiendo tan tranquilamente sin hacer y si está que sin hacer tonterías respetando las límites de velocidad a cambio en autobahn cuando lo estoy llevando a unos 120 kilómetros por hora me está me consume 8 o sea mucho menos que en la ciudad llevando tan tranquilamente y no sé hay mucha gente que también del grupo va que comenta que ha tenido muchos problemas con nuestros motores con el tfsi hasta ahora yo estoy encantado no he tenido ningún problema ninguna experiencia tampoco porque anteriormente de este tt tuve el 32 litros atmosférico y me cambié del atmosférico que es muy diferente al tfsi pero el tfsi para mí no es un motor problemático hasta ahora tengo el coche desde hace unos diría yo 7 mil kilómetros más o menos y sin problemas siempre audi recomienda llevar las revisiones yo creo que tienen razón vale en la casa de audi es que si tienes un coche así pagas 150 euros de más y te lo haces en un taller oficial la revisión vale porque cuesta un poquito más caro la mano de obra de este coche y respetas los intervales y respetas todo lo que conlleva consigo consigo mismo vale porque mucha gente está llevando el coche al taller de pepe y al taller de pepe por muchas veces es lo que está pasando lo baratito siempre sale caro bueno está usando el cambio de aceite del grupo haldex de él de la parte posterior del coche no está usando el aceite bueno de calidad para el motor no voy a hablar de marcas porque no quiero que suene como que está haciendo publicidad no estoy haciendo publicidad a nadie porque no me está pagando nadie así que el día que me pague ya os diré que es publicidad y nada pues con este view de este test 2009 272 caballos 350 newton metros os dejo y vamos a pasar en la conducción de de prueba de autobahn pero antes de eso os pediría el gran favor que si os ha gustado el vídeo activar a la campanita suscribiros a este canal dejar vuestros comentarios y seguirme también en el instagram como en iros w bueno señores ya que estamos con el test en autobahn de este tts 2009 272 caballos 350 newton metros lo vamos a arrancar ya está arrancado el coche así que nada comenzaremos directamente al test en autobahn de este coche aquí tenemos la disposición de los amortiguadores lo vamos pulsando y ya están ahí como lo podéis ver ahí adelante están en sport modus lo vamos a activar y empezamos metemos la primera y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. De aquí le lanzaremos otro launch al coche. Gracias. Y es que es una cosa que se echa de mucho de menos, pero sigue siendo super deportivo los manuales. Los coches con cambio manual es una pasada. Y se puede gozar también. Así que nada, espero que os haya gustado el review de hoy de Niros W. Seguidme en Instagram, dejad vuestros comentarios y nos vamos a ver en el próximo review de Niros W. Cuidados mucho. Chau, chau, chau.